También en la alcaldía Gustavo Madero se inauguró la primera etapa de rehabilitación del CETRAM Martín Carrera, este centro de transferencia modal o paradero. La obra realizada bajo el esquema de asociación pública-privada incluye la rehabilitación del paradero mismo, un centro comercial y la construcción de un edificio de vivienda que será parte de la segunda etapa. Con una inversión de 1.200 millones de pesos se realizan estas obras para facilitar la conexión de la red de movilidad integrada con el paradero. Esto lo explicó el secretario de movilidad, Andrés Laiú. ¿Cuáles son las conexiones importantes que tenemos aquí? Ya lo decía el metro, las líneas 4 y 6, metrobús la línea 6, trolebus línea 5, las rutas de RTP 33 y 37 y un corredor de transporte concesionado que es el corredor Coviteni. Como saben, hace un par de años inauguramos un biciestacionamiento semimasivo aquí afuera. Es un biciestacionamiento para alrededor de 150 bicicletas. Sin embargo, la concesionaria y la constructora también diseñaron otro biciestacionamiento aquí con un espacio para 200 bicicletas en el interior del... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!